¡Hola! Bienvenidos a Universo Estelar. En el programa de hoy veremos una película supuestamente filtrada de la NASA. Muestra imágenes de una misión tripulada a Marte en el año 1973. Comencemos y veamos el vídeo. NASA. Se supone que estas letras representan a la Agencia Espacial Estadounidense. A continuación vemos aquí un texto que pone lo siguiente. Proyecto RedSum 1973. A continuación vemos un cartel que pone Welcome to ISV Colombo. Bienvenido al ISV Colombo. Y ahí podemos observar nuestro planeta Tierra. Se supone que estamos viajando hacia Marte. Y despidiéndonos de vuestro planeta. El planeta Tierra. Aquí tenemos a continuación un cartel que pone Tierra y la Luna. Día 10. Así es como se vería la Tierra y la Luna a 10 días de distancia. Una imagen peculiar. Incluso da vértigo según como lo mire. Nos estamos despidiendo de nuestro planeta y nuestro satélite. Aquí se ve un poco más retirado la Tierra de la Luna. ¿Por qué? Porque estamos a más días de distancia viajando. Curioso, ¿no? La distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.400 kilómetros. A continuación podemos ver un cartel que indica los días que llevamos viajando en el espacio. Día 158. Esto es lo que se supone que veríamos en este viaje de 158 días. Veríamos Marte a esta distancia. Poco a poco, me imagino que nos iremos adentrando e iremos acercándonos a Marte. Aquí lo tenemos. A ver si nos enfocan la cámara mejor para apreciar con más detalle el planeta marciano. Ahora parece que logramos ver un poco mejor el planeta. Se ven partes de hielo. Supongo que será hielo seco. A continuación podemos contemplar el Valle Marinari. Sus dimensiones son de 4.500 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura y 11 kilómetros de profundidad. Llegando a cubrir un cuarto de la circunferencia ecuatorial del planeta. Es en comparación 10 veces más largo, 7 veces más ancho y 7 veces más profundo que el Gran Cañón de Arizona. El Gran Cañón del Colorado. Lo cual lo convierte en la hendidura más grande de todas las conocidas en el Sistema Solar. Aquí podemos ver el polo norte, que está cubierto por una capa de hielo de mil kilómetros de diámetro, que a su vez está compuesta por diversas capas de hielo y polvo. Se dice que es de hielo seco, más concretamente. Y podéis observar también de paso la vegetación que tiene Marte. Peculiar, ¿verdad? Díganmelo a mí. La película que muestra algunas imágenes del planeta comienza con un cartel que dice D, no para distribución pública. ¿Real o un proyecto truncado para una película? Debo decir que las escenas se ven demasiado reales. Y ahora os voy a dar mi opinión sobre esto. Mucho se habla de los programas espaciales secretos. Y efectivamente se cree que este fue uno de ellos. Llamado proyecto Red Sun. Hay otras evidencias que han sugerido en la actualidad y que refuerzan lo argumentado por las teorías de la conspiración. Por ejemplo, se presumen que Robert Curiosity es parte de un engaño gigantesco. Debido a que esta misión estaba planificada para unos meses. Y sin embargo, ya llevaba muchos años en el planeta. Los curiosos en la Tierra se preguntan cómo logran limpiar los paneles solares del inclemente polvo marciano. O cómo hacen el mantenimiento de un equipo que como todo mecanismo lo necesitaría. Es por esto que el llamado proyecto Red Sun podría ser una realidad. Y actualmente habrían humanos viviendo en Marte. Y que prestarían soporte al Curiosity. Lamentablemente, tengo que comunicaros que este vídeo que acabamos de ver es totalmente falso. Ya me hubiese gustado a mí mostrar un vídeo verdadero de este calibre. Pero ojo, yo pienso que realmente esto ha sucedido en algún momento de la vida. En algún momento de la historia. Esto de que el hombre haya viajado a Marte en secreto. Yo lo aseguraría al 100%. Lo que pasa que no vamos a ver nunca un puto vídeo. Y nunca vamos a saber nada de ello. Siempre no lo van a tener oculto. Y bueno, ¿qué deciros del vídeo este? Este vídeo lo ha hecho un youtuber de Reino Unido. Muy bueno. Un tío que se dedica a hacer montajes. Muy buenos, por cierto. Hay que darle la enhorabuena. Así que dicho esto, no tengo más nada que deciros. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Eso me ayudaría a crecer como youtuber. Y darle a like. Y poner vuestro comentario relacionado con el vídeo si os ha gustado. Y toda vuestra opinión. Como siempre os dejaré en la descripción más detalles. Para los más curiosos y los que tienen ganas de invertir. Ah, y por cierto. Lo más importante, se me olvidaba. ¿No estáis suscritos todavía al canal? Pues muy sencillo. Solo tenéis que ir a suscribirse. Hacer un clic. Y ya estás suscrito. Ya formas parte de Universo Estelar. Y otra cosa muy importante. Darle clic a la campanita. Clic ahí. Y guardar. Ya estás. Ya formas parte del equipo Universo Estelar. Así no podrás perderte ningún vídeo. Y estar informado de la última hora de noticias. Y dicho esto, pasemos con lo último. Ya vamos acabando el programa y vamos a pasar con los saludos. Un saludo para un saludo. Un saludo para Bocio Gamas barra baja y griega T. Que me ha comentado salúdame please. Con carita sonriendo. Un saludo para Mateo Contrera. Que me ha dicho, por favor, salúdame. Por saludado que hay. Y un saludo para el OAS. Mándame saludo hermano. Por hermano. De hermano a hermano. Te doy mi saludo hermano. Hasta pronto.